Empezamos otra vez Perdona si me quedo en blanco Y a lo mejor es ya Creo que yo me levanto Nunca más Llevo aquí una eternidad Y ha pasado lo peor Solo puedes mejorar Cuatro horas de reloj Diecisiete grados más Dejante entrando tu ternura Con tanta rabia acumulada No aguantas más cada kilómetro Yo casi nunca entiendo nada Todo puede suceder Nunca se me ha dado bien Aquí no están mis llamadas No voy a reconocer Que es mi culpa ya lo sé Y tú también Aunque no digas nada Perdona si me quedo en blanco Ya no vuelvo a respirar Nunca más Llevo aquí una eternidad Llevo aquí una eternidad Y ha pasado lo peor No solo puedes mejorar Cuatro horas de reloj Diecisiete grados más Y ha pasado lo peor Cantando tu ternura Con tanta rabia acumulada No aguantas más cada kilómetro Yo casi nunca entiendo nada Nunca más Llevo aquí una eternidad Y ha pasado lo peor No solo puedes mejorar Cuatro horas de reloj Cuatro horas de reloj Diecisiete grados más Dejante hablando tu termómetro Con tanta rabia acumulada No aguantas más cada kilómetro Yo casi nunca entiendo nada No aguantas más cada kilómetro No aguantas más cada kilómetro No aguantas más cada kilómetro